En este vídeo vamos a intentar que quede lo más claro posible todo esto de la representación matricial de una aplicación lineal pero trabajando con una base cualquiera tanto del espacio de salida como del espacio de llegada. Es decir, que nos vamos a centrar más que en dar la expresión matricial en movernos entre las bases que puedan ser la referencia de cada uno de los espacios vectoriales y ser capaces de movernos a nuestro antojo. Vamos a hacer un pequeño esquema de cómo se procede aquí de forma que nos va a aclarar mucho las ideas. Pensad que en el ejercicio 2, el 2A, B y C nosotros aprendimos a dar la expresión matricial de una aplicación lineal. Entonces, en cierto sentido, nosotros estamos partiendo de una matriz que está expresada con respecto a cierta base beta 1 del espacio de salida y cierta base beta 2 en el espacio de llegada. Y esta es la matriz asociada a cierta aplicación lineal. Nosotros siempre podemos conseguir esto de forma sencilla. Como digo, eso ya lo veíamos en el ejercicio 2. Echar un ojo a la I si tenéis que repasar. Y ahora lo que pasa es que nosotros no estamos interesados en tener la matriz asociada a la aplicación lineal en estas bases concretas sino en otras nuevas bases cualesquiera. Vamos a llamar beta 2' la base del espacio de llegada, beta 1' la base del espacio de salida con respecto a una aplicación lineal. Fijaros qué es lo que está pasando. Nosotros la matriz asociada a una aplicación lineal la interpretamos como la matriz que nos da la imagen del vector al multiplicarla por esa matriz, al multiplicar por la derecha, por lo tanto estamos haciendo filas por ese vector columna. ¿Qué está pasando? Que nosotros aquí, en esta matriz que está expresada en la base beta 1 del espacio de salida y en la base beta 2 del espacio de llegada, cuando multiplicamos por el vector del espacio de salida estamos entendiendo que este vector está expresado en coordenadas de la base beta 1 y la imagen me la dará en coordenadas de la base beta 2. Pero yo en este caso no estoy interesado en darle las coordenadas del vector en la base de beta 1 sino en la base beta 1'. Por lo tanto yo aquí necesitaría primero traducir este vector que está en beta 1' a coordenadas de la base beta 1. Y eso se hacía con una matriz de cambio de base que me traduzca las coordenadas del vector en la base beta 1', que es la que a mí me interesa, a coordenadas de la base beta 1. Esto es una matriz de cambio de base tal cual la estudiábamos en espacios vectoriales, vamos a decir que está asociada a la aplicación identidad. Por lo tanto hasta este punto yo soy capaz de meterle aquí un vector en coordenadas de beta 1'. Esto me lo pasa a coordenadas de la base beta 1, siempre en el espacio de salida. Entonces le pregunta a esta matriz con coordenadas del vector en la base beta 1 del espacio de salida y me las devuelve en el espacio de llegada en coordenadas de la base beta 2. Pero yo no quiero el espacio de llegada en beta 2 sino en beta 2'. Por lo tanto aquí tengo que añadir una nueva matriz de cambio de base que yo le pregunto en coordenadas de la base beta 2 y me las devuelve en beta 2'. De nuevo, esa matriz de cambio de base está asociada a una aplicación identidad. Entonces, este esquema es lo que me permite partiendo de una matriz asociada a una aplicación lineal que yo voy a conseguir desde cualquier expresión o desde cualquier forma en la que me expresen la aplicación lineal la puedo conseguir de forma sencilla la voy a poder traducir a una matriz asociada a la aplicación lineal en las bases que a mí me dé la gana. ¿Cómo? Pues haciendo simplemente multiplicaciones correspondientes por matrices de cambio de base que ya vimos en espacios vectoriales que eran muy sencillos de conseguir. Os dejo también por aquí la i y si necesitáis repasar matriz de cambio de base en espacios vectoriales pues le echéis uno. Entonces, pues vamos a ilustrar cómo se procede con este ejercicio de aquí. Este ejercicio es el mismo que resolvíamos en el 2a en el ejercicio 2a nos daban unas imágenes de unos vectores por medio de una aplicación lineal nos pedían la matriz asociada a la aplicación lineal ¿Cómo nosotros podemos escribirlo en las bases que nos dé la gana? Pues vamos a crearnos una base vamos a poner beta 4 para decir que es una base de R4 y vamos a tomar los vectores de los cuales conocemos la imagen. 1, 1, 1, 1 1, 0, 1, 0 1, 1, 1, 0 y menos 1, menos 2, 0, 0 Vamos a tomar como C4 la base canónica de R4 la escribimos también 0, 1, 0, 0 0, 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 Vamos a tomar la base C3 la base canónica de R3 del espacio de llegada 0, 1, 0 0, 0, 1 y con esto pues ya vamos a poder resolver el apartado 1 que nos pide la matriz asociada a la aplicación lineal respecto a las bases canónicas. Entonces vimos cómo construir la matriz asociada a la aplicación lineal de forma que me devolvía en la base canónica del espacio de llegada los vectores que yo le daba en el espacio de salida en coordenadas de la base beta 4. Vimos cómo se construía y vimos que al fin y al cabo era escribir las imágenes de estos vectores como columna. Vamos a pensar eso de otra manera. Fijaros en una cosa. Estos vectores están en coordenadas de la base canónica. Es decir, que el vector 1, 1, 1, 1 está en coordenadas de la base canónica de R4. Pero este vector es el primero de esta base. Entonces corresponde al vector 1, 0, 0, 0 en coordenadas de la base beta 4. De la misma manera cada uno de estos vectores va a corresponder a uno de los vectores de la base canónica pero en coordenadas de esa base beta 4. Es decir, que el segundo vector el 1, 0, 1, 0 en coordenadas de la base canónica va a ser el segundo vector de la base beta 4. Y así sucesivamente el 0, 0, 1, 0 en coordenadas de la base beta 4 va a ser el tercer vector y el 0, 0, 0, 1 va a ser el cuarto vector. Menos 1, menos 2 0, 0 Fijaros, cuando yo estoy multiplicando una matriz por cierto vector si yo aquí tengo este vector columna un vector el primer vector de la base canónica al estar multiplicando filas por columnas lo que me está diciendo es que me estoy quedando con la primera columna. Entonces yo tengo aquí una matriz por el 1, 0, 0, 0 fila por columna fila por columna se está quedando solo con los elementos de la primera columna y todos estos los anula porque están multiplicados por 0 es decir conserva la primera columna. Si yo en vez de multiplicar por el 1, 0, 0, 0 multiplicara por el segundo elemento entonces lo que hace es que conserva la segunda columna conserva la segunda columna y anula todo lo demás. Entonces en general cuando yo multiplico aquí por un vector de la base canónica lo que hace al multiplicar el efecto que eso tiene sobre la matriz es que selecciona una columna concreta. ¿Qué tiene esto que me simplifique la determinación de esta matriz? Pues fijaros yo aquí le estoy dando un vector en coordenadas de la base beta 4 entonces este primer vector en coordenadas de la base beta 4 sería el 1, 0, 0, 0 y me tiene me selecciona la primera columna y la primera columna tiene que ser precisamente la imagen de este vector es decir que la primera columna tiene que ser precisamente el 0, 0, 1 el mismo razonamiento cuando yo multiplico por el segundo vector de la base canónica que corresponde a este vector al seleccionarme la segunda columna tiene que coincidir con la imagen de este segundo vector es decir con el 1, 1, menos 1 y un razonamiento análogo para cada uno de los vectores de la base canónica al utilizar el tercer vector de la base canónica me tiene que resultar la tercera imagen que es este vector y el cuarto pues la cuarta imagen que es esta por eso de forma muy sencilla no es necesario construir explícitamente la matriz asociada a la aplicación lineal que dándole los vectores en la base beta 4 del espacio de salida me los lleve a la base canónica del espacio de llegada puesto que esa matriz tiene que coincidir por columnas con los vectores imagen 0, 0, 1 1, 1, menos 1 0, 0, 1 0, 0, menos 1 y 1, 1, 1 bien pues esta es la matriz que vamos a utilizar para partir desde aquí ahora ¿qué me está pidiendo el apartado 1? me está pidiendo la matriz con respecto a las bases canónicas entonces yo tengo la matriz que de forma sencilla obtengo de cómo está expresada la aplicación lineal que me están dando de los datos que me dan yo la matriz que tengo es la matriz c3 beta 4 sin embargo lo que me piden es la matriz en las bases canónicas le tengo que dar vectores en la base canónica de R4 y me los tiene que devolver en la base canónica de R3 asociada a la aplicación lineal muy bien vamos a razonar como estábamos razonando en esta pequeña introducción teórica si yo aquí multiplico por un vector ese vector tiene que estar en coordenadas de la base beta 4 pero yo quiero que ese vector esté en coordenadas de la base canónica por lo tanto aquí tendré que multiplicar por una matriz que me cambie los de la base canónica de R4 a la base que yo estoy utilizando y eso va a estar asociado a una aplicación identica y esto hemos dicho que es una matriz de cambio de base de espacios vectoriales entonces vamos a determinar esto y vamos a ver cómo lo calculamos de forma muy sencilla también fijaros que esta matriz que ahora ya como digo la vamos a interpretar como una matriz de cambio de base dentro de los espacios vectoriales yo le doy un vector en la base canónica y me lo devuelve en la base beta 4 entonces vamos a hacer la misma interpretación de aquí fijaros yo puedo deducir de forma muy sencilla una matriz a la que yo le dé vectores en beta 4 y me los devuelva en la canónica C4 haciendo este mismo razonamiento como digo el beta 4 es el 1 0 0 0 y me devuelve en la canónica el 1 1 1 1 como al multiplicar por un vector de la base canónica voy seleccionando columnas cuando yo multiplico por el primer vector de la base canónica la primera columna tiene que ser las coordenadas de ese vector en beta 4 pero en coordenadas de la base C4 es decir la primera columna el 1 1 1 1 razonamiento análogo el segundo vector de la base canónica me selecciona la segunda columna eso en coordenadas de la base canónica de R4 pues será el 1 0 1 0 1 0 1 0 tercer vector 1 1 1 0 y cuarto vector menos 1 menos 2 0 0 menos 1 menos 2 0 0 menos 1 menos 2 0 0 ahora fijaros también todo esto pensando luego si queréis la parte más teórica y más formalizada os miráis en la i os metéis a la lista de reproducción de espacios vectoriales y lo miráis pero vamos a pensar esto esto si yo tengo esta matriz C4 B4 significa que yo le estoy dando un vector en beta 4 y me lo está devolviendo en C4 ahora ¿qué pasa si yo le quiero dar un vector en C4 y que me lo devuelva en beta 4? pues yo aquí simplemente multiplico a la izquierda por la inversa de esa matriz y como esto debe de ser la identidad esta matriz yo le daré vectores en C4 y me los devuelve en beta 4 por lo tanto esta matriz coincide precisamente con la inversa de esta de aquí entonces lo que tengo ahora es que calcular esta matriz inversa para eso pues vamos a hacer rápidamente yo creo que al estar en orden una matriz de orden 4 pues vamos a hacer el método de Gauss-Jordan vamos a extender la matriz con la matriz identidad y hacemos transformaciones elementales pues aquí podemos hacer fila 3 menos fila 4 aquí podemos hacer fila 2 menos fila 4 y aquí vamos a hacer fila 1 menos fila 3 para que se nos vayan estos tres a la vez por lo tanto hacemos esa cuenta el último se queda como está 1 menos 1 0 1 1 0 0 0 1 menos 1 aquí 1 menos 1 0 0 1 menos 2 0 1 0 menos 1 0 1 0 menos 1 fila 1 menos fila 3 0 0 0 menos 1 1 0 menos 1 0 ahora vamos a anular este de aquí vamos a hacer fila 2 menos 2 fila 1 tenemos la primera tal cual 0 menos 1 1 0 menos 1 0 y la tercera y la cuarta también también 1 0 0 0 0 0 0 0 1 fila 2 menos 2 fila 1 0 0 1 0 0 1 menos 2 más 2 0 0 menos 2 1 2 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 0 0 0 0 0 y aquí fila 3 menos fila 2 0 1 0 0 y aquí tenemos 0 2 menos 1 1 menos 2 menos 1 menos 1 menos 1 0 fijaros que aquí tenemos un menos 1 le cambiamos el signo a todo y ahora sería que aquí necesitamos la identidad por lo tanto la matriz que estamos buscando la matriz que estamos buscando que era la matriz de c4 a beta 4 es esta matriz escrita en el orden inverso desde la última fila hasta la primera para conseguir aquí la identidad es decir 0 0 0 1 2 menos 1 menos 1 0 menos 2 1 2 menos 1 menos 1 0 1 0 ahora lo que queremos es simplemente la matriz de c4 a c3 asociada a la aplicación lineal será el producto de estas dos matrices por lo tanto tendremos que multiplicar esta matriz de aquí por esta matriz de aquí fila por columna esto sería sumar la segunda y la cuarta filas 2 menos 1 1 menos 1 0 0 la segunda sale lo mismo y la tercera sería menos 2 más 2 menos 1 1 menos 1 0 1 menos 2 menos 1 más 1 0 y aquí tendríamos 1 y 1 2 entonces esta esta de aquí es la matriz que me lleva vectores en la canónica de r4 a vectores en la canónica de r3 asociada a f y esto es justo lo que nos estaba pidiendo el primer apartado en el segundo apartado lo que nos piden es la matriz asociada a f respecto a la base canónica de r4 pero esta nueva base de r3 vamos a escribirla aquí y nos la copiamos vamos a escribir esa base de r3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 y la copiamos para llevárnosla al apartado el segundo apartado nos piden la matriz en esa en esa nueva base del espacio de llegada y la canónica del espacio de salida y esa matriz es esta de aquí muy bien nosotros fijaros tenemos la matriz que nos lleva vectores de c4 a c3 pues vamos a partir de esa matriz de c4 a c3 asociada a f ¿qué pasa aquí ahora? que yo le meto un vector en la base canónica de r4 me lo devuelve en la base canónica de r3 pero lo quiero en la base beta 3 pues nada lo que hemos dicho una matriz de cambio de base que me lleve de la canónica de r3 a la base b3 y esto asociada a la matriz identidad por lo tanto exactamente igual una matriz de cambio de base que me lleve de la canónica a la base beta y hacemos exactamente el mismo razonamiento fijaros el vector 1, 0, 0 en coordenadas de la base beta 3 es precisamente el primer elemento el 0, 1, 0 en base beta 3 es el el segundo elemento y estos vectores ya están en la base canónica de c3 y el 0, 0, 1 en la base beta 3 es el 1, 1, 0 en la canónica entonces si yo tengo una matriz que le doy estos vectores en beta un vector en beta y quiero que me lo devuelva a un vector en la base canónica si yo le meto el 1, 0, 0 me tiene que dar este vector en la base canónica aquí vamos a utilizar su índice para dejar claro que estamos haciendo le estamos dando en beta 3 y me lo está dando en c3 como digo le metemos este vector y me da este como hemos dicho que el vector de la base canónica lo que hace es seleccionar columnas la primera columna tiene que ser este vector de aquí la primera columna de esta matriz por lo tanto la matriz que me da vectores en la canónica dándole vectores en beta 3 pues va a ser por columnas estos vectores de aquí 1, 1, 1 1, 0, 1 1, 1, 1, 0 ¿qué necesito? necesito precisamente la que yo le dé vectores en la base canónica y me los devuelva en beta 3 pero hemos razonado en el apartado anterior que eso es justo la inversa de esto entonces necesito la inversa de esta matriz la inversa de esta matriz 1, 1, 1 1, 0, 1 1, 1, 1, 0 inversa ahora como es de orden 3 pues la vamos a hacer por adjuntos rápidamente el determinante de esta matriz es 0 1 y 1 son 2 menos 0, 0, 1 determinante es 1 pues vamos a hacer la matriz de adjuntos estoy simplificando sus índices por agilizar un poco venga el adjunto del primer elemento menos 1 el adjunto del segundo tenemos menos 1 que cambia de signo el del tercero tenemos 1 primera columna segunda fila menos 1 que cambia de signo el central tenemos 0 menos 1 tenemos que los dos son iguales un 0 esto es 1 el elemento de aquí son iguales pues 0 y este elemento de aquí menos 1 pues nada como esto es la matriz de adjuntos y necesitamos que sea traspuesta pues menos 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 como el determinante es 1 pues no es necesario dividir esta matriz que acabamos de conseguir es justo la matriz que me lleva vectores en la canónica de R3 a la base beta 3 pues nada entonces lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar fijaros que el producto de matriz no es conmutativo hay que respetar el orden primero esa matriz de cambio de base que es esta matriz que hemos conseguido aquí y después la matriz de C4 a C3 que es esta que teníamos del apartado anterior multiplicamos estas dos matrices fila por columna menos 1 más 1 0 pues menos 1 1 menos 1 0 0 y aquí tenemos 2 1 menos 1 0 menos 1 más 1 0 0 0 y aquí 1 y 1 son 2 menos 1 0 menos 2 esta sería la matriz asociada a la aplicación lineal vectores en la canónica 4 y en la beta 3 y esto es lo que nos pedía el segundo apartado y ahora lo que yo os sugiero es que empecéis a jugar un poco por ejemplo ¿qué pasaría si me pidieran una matriz asociada dando vectores en beta 4 y devolviéndolos en beta 3 entonces para hacer el esquema vamos a buscar de qué matriz podemos partir cuál sería la más sencilla que conocemos por ejemplo tenemos una matriz asociada a la aplicación que le doy vectores en beta 4 y me los devuelve en z3 pues partimos de esa de beta 4 a z3 matriz beta 4 c3 y ahora necesito la matriz de cambio de base que me lleve vectores de la canónica a beta 3 y esa es la que hemos calculado pues por ejemplo en este apartado anterior pues sería matriz de la canónica a beta 3 identidad y haríamos el producto de matriz y así podéis preguntaros por cualquier tipo de base aquí intentar haceros el esquema y vais practicando cómo cambiamos de base cada espacio en una aplicación lineal jajajajajjajaj jajajaj jajajajaja jajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajjajajajaj Gracias por ver el video.